¡Vamos! ¡Vamos! Desde el Mantellín 68600 Henry Siles Desde el Mantellín 68600 Henry Siles Desde el Mantellín 68600 Henry Siles Y es el momento, hoy tenemos una despedida, la despedida de un gozador, de una leñeña con una niñatadísima carrera profesional llena de éxitos como es la Cobra Brasilla pero la promotora Brasilla y Camargo da la bienvenida a un nuevo fichaje que engrosa el grueso de los fútiles profesionales es el paso y su despedida, el boseo delgado de Fonsi Quintas Damas y caballeros Desde la Coruña lleno un auténtico guerrero Desde la Coruña lleno un auténtico estandarte de lo que es la humildad y la familia Damas y caballeros El auténtico espíritu del primero El hombre bendecido por las venas y la virgen del bate El auténtico granulador que se define hoy que el almox se va a matar El campeón de España de Diposio con 12 años El campeón marido de Vosó 2013 y campeón de Vosía de Gallego de K1 El campeón de España de Muay Thai Y el subcampeón de España de K1 en 2015 El futuro tiene nombre propio ¡Aole las terras jadejas! ¡Fonsi! ¡A vårelas! ¡A hora! ¡A hora! ¡A hora! ¡A hora! ¡Tinta! Aéééééééééééé Que es Toñacuela Que es San compromiso Que es San Biola ¡Rádió! Dos días que no existís Dios días que no existís Que antes no existís Ya lo tenemos ocupando la esquina azul, el hombre que llega desde la Coruña, Aire Quinta. Y en la esquina roja tenemos a un hombre de una de la malísima carrera en el campo a bater, con 23 combates, 20 victorias, 2 perdidas y tan solo el culo, el actual campeón d'Uscar y remoseó. Fuentes, damas y caballeros, desde Bilbao, desde el banco llega, acompañado en la esquina por Chuchi de Valle y por Germán, el revólver de Morca Lejáraga, 68-600, Henry Siles. Y ya lo tenemos aquí, hoy la promotora racial y el ayuntamiento de Camargo, Malia y Nealera, la bienvenida a otro de los goceadores, desde la Coruña, desde el llamo Barros, Valle Cruz, con 14 combates y 10 victorias, 2 derrotas y 2 nudos, el campeón de España del Muay Thai y el subcampeón de España del A1, damas y caballeros, ¡oh, de las terras nádenas! ¡Aire, Aire, 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 Aire! ¡Quintas! ¡Con mare pacado a una distancia de tres asaltos de tres minutos en el límite de los 71 kilogramos! ¡Gracias! 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 Segundo, fuera. Segundo, pasalto. ¡Gracias! 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 Segundos, buenas. Tercer y último salto. ¡Gracias! 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 Para empezar el trofeo de estos dos grandísimos luchadores llamamos nada más y nada menos al presidente de la PNF de la Federación Española del Museo, Antonio Martín Calán. Vencedor por decisión juvenil, Esquina Roja, Henry Sines. yellow face. Lost 여기에 y y está immer c y y y y y y y y en y y 4 Gracias por ver el video